El problema de las recetas es que tiene ya tantos nombres, ya tiene, pero así, Sanay ya levantó la mano, Lucero también, yo también, los compañeros también. Pablo vuelve entonces a las tres gracias con las recetas deliciosas a las que nos tiene acostumbrados y hoy nos trae unos fettuccini arrabiata. Arrabiata porque son un poco picantes. Buenísimo. Hoy es una pasta muy interesante, muy rica, les voy a enseñar a hacer unos mini pinchos que van encima de mi pasta, les voy a comentar un poquito de mis ingredientes. Tengo cebolla finamente picada, tomate cherry, que si no tienen tomate cherry lo utilizan por tomate chonto medianito y lo parten en cuartos. Y tengo salsa napolitana, que la salsa napolitana son mis tomates chontos cocidos, los licúo y los cuelo, hago un sofrito de cebolla y ajo, le pongo vino, le pongo mis tomates, lo dejo reducir y al final le echo albahaca. Y eso huele delicioso. Huele delicioso. Entonces te voy a comentar, acá tengo mi fuego, echo un poco de aceite de oliva. Perfecto. Voy a sofreír un poco mi cebolla. Que en este caso utiliza cebolla blanca y está muy finamente picada. Muy finamente picada. Tiene carne también, queso parmetano, vino tinto. Vino tinto y perejil seco. Perejil seco y obviamente el tabasco para que le dé el picante. Para que le dé el picante. Entonces mira, con mi trozo de carne. ¿Qué carne es esa? Centro de solomito. Ajá. En la casa pueden utilizar la carne que quieran. Entonces mira, voy a hacer... Mira que se nota, porque mira como parte de huevo. Sí, mira como está todo blandito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como unos cubitos o unos daditos. Ajá. Con mi solomito. Que no tiene nada, al solomito no le has puesto nada todavía. No, al solomito no le pongo nada. Lo voy a marinar ahora en mi sartén con salsa soya. Y ya está. Listo. Solo con salsa soya. Ajá. No meto el dedo porque con ese cuchillo está más peligroso. Entonces mira, pongo ya tres trocitos. Ajá. Y uno, el secreto de mi pincho es como estriparlo que me abarque todo el palito. Ajá. Que supiera lo que estás diciendo en peruanos, no lo dirías así, pero bueno. El chusito este, el secreto es ponerle a tres carnitas y aplastarlas bien. Y aplastarlas bien. Ajá. Entonces mira, cuando mi cebolla empieza a oler, empieza a llamarme ella. Ajá. Entonces revuelvo. Sí. Hecho mis tomates cherry. Ajá. ¡Uy, qué delicia! El tomate cherry es tranquilamente lo más rico que existe. Yo diría que son los bombones de la naturaleza. Cuando uno los muerde que son jugositos. Jugosos y son con sorpresa. A veces puede ser ácido, puede ser dulce. Dulce todo. Entonces es muy bonito eso de los tomates cherry. Entonces agarras tu pincho. Y le pones ya tres carnitas. Ambicioso el muchacho. Dale. Y en el otro lado tienes tu sartén súper caliente. Súper caliente. Por eso se llama satay. Que era una sartén que, que era un caramelizado que enseguida les voy a mostrar qué es lo que quiero con ello. Ajá. Entonces mira, tengo mis tres pinchitos. Este lo voy a meter por acá. Listo. Un poco de aceite a mi sartén. Perfecto. Ya. Y pongo mis pinchitos ahí. Miren cómo suena de rico. Cuando está así bien caliente. Bien caliente. Ajá. Echo un poquito de aceite por acá por encima para que nos vaya a pegar. Entonces dejo caramelizar por este lado. Cuando lo voltee le voy a echar la salsa soya y un poco de vino. Ajá. Entonces mira, cuando ya tengo esto acá. Por acá preguntan si eso sí va a alcanzar para todos. Yo les digo, pues sí. Como en los supermercados cuando uno le invitan a algo así a poquitito. Ya degustación. Sí. Pero que todos probemos. Le pusiste un poquito de vino, ¿cierto? Sí, vino. Siempre vino. Ajá. Desglasa un poco lo que se me había quedado en la sartén. Mi salsa. Ay, qué delicia. Esto huele delicioso. Ya empieza como a oler, ¿cierto? Ya, empieza. Es que desde que pusiste los ingredientes ya estaba oliendo rico. Pero ahora sí que con el calorcito se ha activado. Mira, ya mi pasta y unas gotas de tabasco. ¿Cómo les gusta el pique? Con confianza. Con confianza que... Así, lo voy a dejar así porque de pronto va a haber alguien que no... Ajá. Pero ponganle más porque a Diego no le gusta tanto el pique. ¿Sí o no? Eso, ya. ¿Para qué es la forma, Antonio? Voy a echarle un poquito de perejil. Sí. El perejil lo tengo seco y lo paso por un tamizo o colador de los que tenemos ahora de acero. Sí. Y lo paso como rallándolo y me queda así un polvoquino. Mira qué bonito. Divino. Ahorita para decorar y todo. Entonces, mira. Ahí están tus pinchitos. Entonces, ¿viste? Ajá. Como esta carne es tan suavecita no requiere mucha cocción tampoco, pues. No, eso no. Eso es una delicia. Ay, qué delicia. Porque la rabiata original no trae carne, ¿es cierto? No, esa es una versión de nuestra rabiata. Ajá. Entonces, quisimos ponerle estos pinchos encima. Entonces, un poco de soya siempre. Los bordes de mis sartenes están más calientes. Entonces, arranco por ponerlo ahí en el borde. Y un poco de vino. Ajá. Entonces, mi pasta ayer vio mi fettuccine. Que tú ya los traes listos por cuestión de tiempo. Yo los traigo previamente cocidos. ¿Cuestión de tiempo? Sí. Y a mezclar la salsita. Que esto huele bueno y pinta mejor. Esto está... Me regalas el plato o sirvo, por favor. Con mucho gusto, pero por favor. Ni que estuviera moldrado. Sí o no. Toda la mona. Toda querida. Ahí está. Mira cómo van los pinchitos. Se ven deliciosos. Mira que en un segundo se hicieron. Y ese color que le dio la salsa de soya y el vino tinto. Y el vino tinto. No, y el aroma. Enseguida vamos a ver la combinación de los dos. Enseguida espero que deje en el guito para poder probar la combinación de los sabores. Pues mira, sirvo mis pastas. Ajá. Apago el fuego. Limpio un poco. Porque siempre por la vista entran las cosas. Sí. Un poco de mi perejil. Mira lo bonito. Ay, qué lindo se ve. En ese plato hondo blanco se ve precioso. Chicas que si quieren tienen que venir. No, no, no. ¿Qué, si pueden ser? ¿Qué, qué, qué? ¿Prompa o no? Tienes que contar contones. Ahí está. Que por favor, dos porciones también para la mesa de Diego. Tres para la mesa de Claudia. Eliana. Cuatro para el coordinador. No, Pablito. Eso es muy bueno. No, no. Todos queremos. Esa carita para mí. Listo. Mira. El pegado. ¿Qué tal? Tiene todo. Fettuccine arrabiata. Es una pasta muy divertida, muy rica. Que la intenten en casa. Y eso son los pinchitos de Pablo. O si no, que la vayan y la disfruten a la bolsa. Ah, sí. Vamos. ¿Qué qué? Que son los pinchos de Pablo. El medio que se lo pinchó. Sí, está muy bien. Está muy veneroso. Está muy bueno. ¿Qué tal? Pues bonito si se ve. Tiene buen color. Sí. Y está hermoso. Hasta la próxima. Hasta mañana nos vemos en Viva Laureles. Va. Ahí está. Sebastián Yepes. Sí va. Yo me llamo Dino Bravo. Sí va. Y yo me llamo... Gloria Estefan. Gloria Estefan. Y yo me llamo Escarenado, haciendo cambios de look. Y yo me llamo Sandra Posada. Sí. Y... Y yo me llamo Dino Bravo.